Me llamo Joseline Zabaleta, es la primera clase que tengo acá en Floral Trendy. Me voy con una satisfacción increíble. Pienso volver ya que me ha abierto mucho el panorama, porque ya anteriormente he hecho algunos otros arreglos florales, pero en la clase en verdad uno aprende muchísimas cosas más. Lo recomiendo mucho, mucho, mucho. La profesora es una capaza y te da la seguridad que uno necesita para poder abrir un negocio propio.